¿Qué onda? ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a hacer una instalación de unos LEDs de lupa que también son con alta y baja impresionantes me los acaban de mandar por parte de Luxbox, Luxbox muchísimas gracias por mandarme estos LEDs ya tengo o bueno aún sigo con los LEDs que mandaron anteriormente de medida H4 que eran para los aros principales y estos LEDs son universales porque estos se pueden poner en cualquier parte, tú tienes que hacer la conexión eso sí, pues se pueden poner en cualquier zona, les voy a mostrar donde los pensaba yo poner al principio porque al final no van a ir allí con unos detallitos de tamaño porque en las fotos se ven chonchos pero son unas cositas súper pequeñas la idea que tenía yo era ponerlos aquí en los nebrineros pero no quedan, de hecho es una pieza muy pequeña se las voy a mostrar porque no se las he enseñado, pero no van a quedar aquí si ustedes tuvieran esta pieza completa o cualquier parte de nebrinero completa, o sea sin el foco pueden recortar un poco el espacio, que a ver, se pueden poner en cualquier zona pero en esta parte quedan muy estéticas, pero les digo que yo no puedo ponerlas porque es muy grande el faro que tiene originalmente, así que vamos a instalarlas en otro lugar ya que no vamos a poner esas lupas en el ventazo, vamos a ponerlas en este proyecto que estamos creando bueno, estamos creando, ya que no vamos a poner esas lupas en el ventazo se van a poner en esta combi, va a estar una parte coquetona le va a dar mucha buena iluminación, va a ser un poquito al estilo off-road pero la pueden adaptar de muchas formas y esta combi no es mía, es el baguetón mi amigo, ¿cómo estás? así es amigos, vamos a adaptar estas lupas primero que nada, gracias Iván por incluirme aquí en tu video vamos a poner esas luces aquí en esta combi porque como ustedes ya saben, la iluminación de las combis, de los bochos pues es un poquito limitada de hecho se tiene que mejorar bastante y pues qué mejor que hacerlo en este proyecto que después vamos a ir presentando pero pues de una vez vamos a ir adaptando unas luces para tener una mejor iluminación poder ver bien durante la noche porque estos faros casi no alumbran nada ni las altas ni las bajas, o sea es muy poquita la iluminación que dan ya lo verán ahorita en el video más adelante y bueno pues ya, vamos a ponerlas y antes de continuar le quiero dar las gracias a Luxbox por mandarme otros LEDs nuevamente, muchísimas gracias tengo actualmente... y antes de continuar le quiero dar las gracias a Luxbox por mandarme estos LEDs aún utilizo, si lo preguntan los LEDs de H4 que tengo, los principales estos son universales, o sea los puedes adaptar en cualquier parte se ven bien, son muy pequeños y si ustedes quieren o pueden perforar las partes plásticas de su coche van a quedar muchísimo más discretas algo así al estilo de los Mazda que ven que los Mazda tienen unas pequeñas lupitas en la parte de los neblineros algo así va a quedar estos LEDs que me mandaron son de X-Panther o bueno este es el logo que tienen de X-Panther de Luxbox que les recomiendo muchísimo esta marca todo lo que me han mandado de Luxbox a la fecha de hoy ha quedado muy bien, no se me han fundido así que esta marca es muy recomendada van a estar en la descripción los enlaces tanto de este producto como de los productos que me han mandado anteriormente viene con su tarjetita, esta cosita pequeña si o no se ven mucho más grandes en fotos oye si, de hecho me los enseñaste yo pensé que eran unas cosas como de este vuelo ajá, mínimo y ¿es esto o este servicio? no, si es eso, es eso, es la lupa B pensé que este era el driver no, está súper pequeño a ver, vamos a comparar con algo, no sé una cinta, esta es una cinta normal una cinta corriente y esta es la lupa o sea yo pensé que era como dos o tres veces el tamaño no, está súper pequeña no manches sí, sí, es súper pequeña por lo cual les menciono que la pueden colocar en cualquier lado ahorita van a ver unas tomas más de cerca de la chulada que tienen pero bueno, vamos a seguirse empaquetando primero viene con su tornillería ya para poder instalarlo obviamente esto es más al estilo de Offroad pero algo interesante que tienen estas lupas es que son H4 realmente, o sea que tienen conexión de alta y de baja esta es la conexión que utilizan la tierra, la corriente y bueno, el cambio de alta y baja los tornillos y la base esto sí es lo más como básico que traen pero bueno, esto es lo de menos se pueden hacer más adaptaciones que queden mucho más funcionales pero aquí se pondría la lupa y aquí ya pondría irse la base para colocarlo donde sea en el caso de la combi por ejemplo si quisieran ustedes abrir la lámina ¿no? se puede manejar se puede, pueden ponerla por acá en la parte de acá arriba o sea, ya ustedes la pueden colocar donde quieran en los plásticos o sea, es una idea que ustedes pueden hacer ya también depende de qué tan alocado ustedes sean con sus proyectos esta cosita tan pequeña que ustedes ven aquí les voy a dejar abajo las medidas exactas es la lupa yo vi la presentación que tienen de Luxbox de estos faros y se ven súper potentes o sea, se ven tremendos tiene su disipador por la parte del medio pueden ver el tremendo chipsote que tiene de LED bueno, también es por la lupa que se incrementa pero bueno, esto es súper pequeño viene en dos partes la parte de la conexión o la pura lupa aparte viene con la parte del arnés y en el arnés ya iría la conexión hacia la corriente corriente directa de tierra corriente de batería y corriente alterna bueno, alterna no una corriente secundaria para hacer el cambio de alta y baja pero nada más ok, amigos pero lo primero que tenemos que hacer es ver cómo iluminan después, la forma de adaptarlas aquí traje una rejilla de Jetta clásico y la verdad es que casi no pesan o sea si tú las quisieras adaptar al Jetta clásico por ejemplo nada más haríamos aquí un cuadrito como de perforación para fijarlas y yo creo que hasta con un puro epoxi la podríamos fijar, ¿no? sí, sí es que no pesa nada bueno, la parte de instalarlas ya es una idea que cada quien se puede crear mi idea en un inicio como les mencionaba es que si fuera toda plástica únicamente ven en unas que son como borlas circulares para hacer un espacio de hoyo y que nada más saliera la parte de la lupa pero ya es a gusto de cada quien igual las pueden poner sobrepuestas lo que importa y si me va a importar es la iluminación que tengan exactamente eso es lo que queremos ver para empezar, ¿no? el rojo es la baja entonces el amarillo es la alta, ¿no? a ver, entonces ahí se ve una línea nada más eso redondeado abajo va y luego ve esta, güey es doble franja doble pura fibra estamos agarrando la corriente directa del arnés original del faro este es H4 entonces puede hacer de esa forma si no sería haciendo el cableado con botones adentro de la cabina y pues viene con los pines para que se pueda conectar el negro es la tierra el rojo es la baja y el amarillo es la alta ¿sí, verdad? sí entonces vamos a dejarlo así de momento es una prueba de luces porque este es proyecto de restauración entonces ya después lo verán bien bonito la idea que tengo bueno, que tuvo bagueto y que pues a lo mejor si nos invita lo hacemos es perforar así la fascia junto con la lámina para que queden incrustados ya con una nueva bien bonita y te queden aquí con unos puntitos nada más saliendo porque están muy pequeños entonces aquí saliendo la bolita ahorita pues está en proceso de que ya lo verán después con el bagueto así es ya ha avanzado más este proyecto pues ya ahora sí es cuando vamos a meter unos faros nuevos y donde vamos a adaptar pues ya los neblineros como debe de ser en una fascia nueva porque esta fascia pues ya está para el kilo baja baja ahí está hasta aquí miren y la alta chula 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 ahora falta en la noche saben a ver padres igual cuando sea más nochecita nada más las medio calibras un poquito hacia arriba y abajo y ya te das una bolsita en estos días sí al menos cuando yo he acomodado la combi en las noches aquí afuera de la casa pues la verdad no ves nada o sea prendes las luces pero como si no tuvieras nada prendido o sea en los cuartitos no de otro poche ajá cuartitos como no o sea prácticamente nos alumbra bueno amigos pues ahorita ya es de noche ya vamos a hacer las tomas buenas aquí de los focos LED de Luxbox y vean nada más la cantidad de iluminación están buenísimos estos focos yo creo que si tú los logras adaptar a tus rejillas o en tu parrilla o no sé en tu fascia quedarían excelentes más adelante lo vamos a hacer aquí en el canal precisamente aquí para la combi pero vean nada más ahorita yo quité los focos yo quité los faros este únicamente voy a ir con estas luces auxiliares pero vean nada más la cantidad de iluminación ahí marcan el corte no ilumino más allá no ilumino el camión que está allá adelante ahí se puede ver suerte lo vamos a ver voy a poner las largas bueno voy a poner las altas y ahí está y aquí aguas con que alguien me echa las altas porque vean nada más wow perdón hay molestias personas ahí vamos yo creo que ahí no molesto a nadie y vamos a poner las luces altas ahí estamos el cambio de luces y vean nada más wow están buenísimos estos muy bien el manejo con estas perfecto veo excelentemente bien ahorita no voy a poner las altas porque ya hay más coches pero vaya alumbro a la perfección una vez más amigo muchísimas gracias va a estar en la descripción de este video el enlace de estos focos porque si están viendo el video son una chulada entonces va a estar en la descripción el enlace de estos focos de Luxbox también va a estar la página de Luxbox y va a estar mis anteriores focos que me mandaron de Luxbox H4 ya definitivamente de lupas dentro del faro y también van a estar las redes de Bagueto Bagueto tu tiempo de speech de promoción ahora si no va el speech de siempre simplemente quiero agradecerte Iván por el paro que me has hecho estos días al menos ahorita me ayudaste mucho con lo del en vivo para el sorteo y muchas gracias amigo no siempre es promoción ahora son gracias o sea antes si antes si antes si me aproveché de la hora bueno amigos estamos viendo vamos a ver en el siguiente video saludos chau